¡Suscríbete al canal! 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 las 7 y 32 ya está todo preparado pero se está uniendo bien y Me ha pillado Estaba cambiando la batería de la cámara Pero mira Ese es un regalo para ti Ha sido un detalle Y esa cara también No he dormido Sabes que no lo voy a recoger, ¿no? Pero mira como te he tapado la marca en la silla Ahora ya sí que no sé Ha sido un detalle La verdad es que ha sido un detalle Me da miedo tocar agua por si se cae No, la verdad es que se ve más iluminado Más colorido Iluminado y colorido se ve Hostia Mira las ruedas de la silla Escucha Me hace cero gracia, te lo digo en serio A mí me hace gracia No, escucha, te lo digo en serio No me hace Gracias Vamos a dejarlo en gracia secada Ah, me he cedido un post-it dentro del vaso Mira eso Mira eso Esta te la voy a devolver Arifu Estás muerto